Volvemos de la pausa y seguimos integrándonos. Carlos Fiorentino es un joven médico que trabaja en el Hospital Marcial Quiroga. Él nos comenta cómo es vivir con esta enfermedad. Ahora te invito a que veamos la nota. ¿Cuál es la terminología correcta para referirse a una persona que tiene VIH? Bueno, como bien lo dijiste, antiguamente usábamos el término portador. Hoy en día nos referimos a personas que viven con VIH. Es fundamental hacer hincapié en esto y no olvidarnos de la esfera que nos hace más humanos y que nos une a todos, el hecho de ser personas. ¿A quiénes afecta con mayor frecuencia? ¿A hombres o a mujeres? Bueno, habitualmente afecta un poco más a los hombres, pero en el último tiempo lo que hemos visto es un aumento de tendencia en lo que son las mujeres. Es una enfermedad que no respeta ni grupos de edades, ni respeta tampoco sexos, ni nada por el estilo. Es transversal en toda nuestra sociedad. Entonces, ¿quiénes se tienen que cuidar puntualmente? Absolutamente todos y todas. Siempre la estrategia más válida es el uso correcto del preservativo en cada relación sexual y obviamente el testeo. ¿Cómo reacciona una persona cuando se entera que tiene VIH? Bueno, reacciona como se reacciona habitualmente ante lo inesperado, o lo esperado pero no deseado. Habitualmente hay un periodo de negación, otro periodo en el cual la persona se interroga, además, porque a mí y demás. Habitualmente los duelos que se tienen en cualquier otra patología. Lo que sucede puntualmente con el VIH es que tiene toda una connotación social. Hay gran estigma de discriminación sobre las personas que viven con VIH, que parten en prejuicios de la primera era de esta epidemia y que hoy realmente no tienen razón de ser. Pero siguen siendo parte de la carga con la que tienen que luchar día a día las personas que viven con VIH. ¿Qué sucede en el ámbito laboral? Bueno, el ámbito laboral es una gran problemática. Puntualmente, hace unos años vengo trabajando en un proyecto de ley que busca evitar la discriminación a la hora de ingresar a un trabajo. Lo que vemos puntualmente es que muchas empresas seleccionadoras de personal para trabajo a la hora de pedirlos preocupacionales terminan haciendo el test del VIH, algo que está completamente prohibido por ley nacional y por resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Pero lo terminan haciendo a espaldas de la persona. Lo que pasa puntualmente con el VIH es que una vez que obtienen tu muestra de sangre se hacen cinto, consentimiento, análisis o test de test que en el caso de ser positivos no son comunicados a la persona pero sí se le inventa alguna otra excusa para que no pueda acceder al trabajo para el cual ya había sido previamente seleccionado. Lamentablemente, como esto se da en una connivencia entre el empleador y un laboratorio privado, no podemos certificar estas situaciones y hacer las denuncias correspondientes pero sabemos que en la provincia pasa e incluso hay dos casos testigos que tuvieron una resolución favorable a esas personas que viven con VIH y bueno, lo que deseamos es que no pase más y nuestra propuesta es que sea el Estado a través de los efectores públicos de salud como son nuestros hospitales los que se encarguen de hacer los test preocupacionales y que por lo tanto garanticen de que el test del VIH no se hace sin el consentimiento de la persona. ¿Hay asociaciones que nuclea a personas que tienen VIH a nivel provincial y nacional? Sí, a nivel nacional existen varias redes de adultos y puntualmente nosotros estamos trabajando con lo que es la RAP más 30 que son la red argentina positiva de mayores de 30 años y esta se complementa con lo que es la RAP que es la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos que contempla a menores de 30 años ambas iniciativas a partir del 2013 las trajimos a San Juan cuando se empezó a trabajar con lo que se llama Jóvenes Positivos San Juan que es un grupo de pares una iniciativa desde la sociedad civil y que contempla esto la reunión entre personas que comparten una problemática para poder compartir sus experiencias diarias sus necesidades e ir encontrando soluciones a lo cotidiano que significa vivir con VIH Además del tratamiento ¿las personas reciben una atención terapéutica, psicológica? Bueno, eso sería lo ideal siempre el tema del VIH más allá de lo médico necesita un trabajo interdisciplinar necesita mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con VIH necesitamos asegurar de que puedan llegar a los centros de salud para retirar su medicación que puedan adherir a los tratamientos y a los análisis ¿Cuál es tu consejo hacia una persona que vive con VIH? Mi consejo fundamental es primero ante el reciente diagnóstico evitar leer en internet cualquier tipo de información porque hay de muy buena calidad y otra muy pésima y para eso hay que saber buscar segundo no alarmarse sí ocuparse ¿no? que es ocuparse ir haciendo los pasos que planteen sus médicos infectólogos realizar los análisis y demás y evaluar el momento exacto para comenzar tratamiento y medicación hoy en día volvemos a lo mismo la patología ha cambiado no es una sentencia de muerte nada apremia tanto pero sí hay que avanzar en un paso firme hacia las recomendaciones que va haciendo el médico para la salud no es una sentencia de muerte no es una sentencia de muerte y la salud no es una sentencia de muerte